Masaccio, Virgen con el niño del tríptico de San Giovenale. La similitud de esta Madonna con niño y la Virgen de la Santa Ana, Virgen con el niño y ángeles, ha sido fundamental para considerarla como obra de Masaccio. En el marco de la tabla hay una inscripción en la que aparece la fecha exacta del trabajo, el 23 de abril de 1422. La Virgen se sienta en un trono de clara inspiración clásica, fundamental para el estudio de la perspectiva ya que se cierra con el fondo dorado. En primer plano, la tarima sobre la que se asienta el trono y los dos ángeles de espaldas, elemento que se empleará en el 480 para introducir al espectador en la composición. La diferente escala de los personajes obedece a la ley de la jerarquía típica del mundo gótico, al igual que los fondos dorados. El rostro de María tiene un ligero candor, mientras el niño adopta una postura escorzada de gran vigor y cierto naturalismo. Las figuras están dotadas de la monumentalidad que estaba aplicando Donatello a sus esculturas, siendo Masaccio uno de los más profundos admiradores del genial escultor florentino. El dominio de la línea, que delimita sabiamente los contornos, indica la maestría del joven artista que revolucionará el mundo de la pintura y que había tomado como maestros a Giotto y a Donatello.